Buenas tardes, ¿qué quieres hacer? Quiero acabar con el crimen de la ciudad. Ayúdame, ternura. ¿Vienes aquí queriendo llamar la atención? Dos años de noche me ha convertido en un animal nocturno. ¿Tienes esa frustración porque no puedes adquirir tantita madurez? No entiendes. El mundo está cada vez peor. ¿Qué te sorprende o qué te impacta? Me temo a morir. Me interesar de mi ciudad. Así es la vida. ¿Qué te sorprende? Solo quería que me ayudaras con tu fama. Yo no tengo por qué quedar bien contigo ni con nadie. ¿Sabes con quién eres? Nadie sabe quién eres. La ciudad está enojada con cicatrices. Las cicatrices pueden destruirnos, incluso después de que hayan sanado. Pero si sobrevivimos a ellas, pueden transformarnos. Puedes dar el poder para resistir la fuerza para pelear. Y no te entendimos nada. En ese caso, solo diré algo. ¡Eres la Guasuna 68! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Huberto, frustrado, traumado, ridículo! ¡Guasona 68! ¡Guasona! ¡Ponte con un hombre que te revuelque por ahí! Voy a colgar, perro maldite. ¡Hasta nunca! ¿Con quién hablábamos, no nos? Eh, con mi comisionado Albre. ¿No me he buscado una ratalada o algo así?